En el fondo de la noche la barriada se estermece cuando en la sombra se mece el rumor de una canción paisaje de barrio turbio champaneado por las chatas que al son de cien serenatas ver como su corazón mariposa de alas negras volando en el callejón al rumorear la bordona junto a la paz del mal voy y al evocar en la noche voces que el viento llevó van surgiendo del olvido las ventas del payado Tライ, la lara, la lara, ira rojado en el fondo de la noche y aluu me cerro mas Llegando en las esquinas, tristeza de chamuchina que jamás te olvidará. Angustia de novia ausente y de madre abandonada que se quedaron grabadas en tu vals sentimental. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malegor. Y al evocar en la noche voces que el viento llevó van surgiendo del olvido, lamenta del fallador. Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Muchas gracias. 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 Gracias.